Nuevo escenario político para estas elecciones. Claro, no es nuevo, en realidad Cristina ya pateó el tablero, dejó desconcertados a todos, dicho y hecho, ya pasó una semana o más y no saben cómo reaccionar, qué decir, cómo contestarle. Empezó el juicio, que todos creían que iba a estar contra la espada y la pared, por vialidad en este caso, para empezar otros juicios en la parte de la justicia, pero lo que quedó descolocada es la política, con este candidato a vice que pone el candidato a presidente, extraño, raro, pero el poder lo tiene ella, en definitiva, Alberto Fernández va como primero de la lista y trata de aglutinar. En el mensaje del 25 de mayo, en Merlo, empezó a hablar de Néstor y si va por ese lado, va a captar a todos los que dicen que no va a poder captar y quizás hasta sumar, no sabemos si las encuestas son 38 a 26 o un poquito menos, la verdad, la efectiva encuesta va a ser las PASO, ahí vamos a tener un programa central. Por el lado de Cambiemos, dicen que no le afectó, en realidad debería afectarles este cambio porque es un rival más fuerte el tema de no tener a Cristina en el centro de la escena, como que se corrió, ellos tratan de ponerlo de vuelta y obviamente van a buscar la polarización. Esto de profundizar la grieta es el momento para que cambiemos, profundice esa grieta de la bipolaridad. Para dejar afuera a Lavania, que con su consenso 19, todavía no logra aglutinar una fuerza ni porcentaje de votos, a Sergio Massa, que también va de candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires con el peronismo o va con Alternativa Federal, con Schiaretti, no se sabe. Pichetto ya sabemos que no va de candidato porque no mide. Sí quizás junte a todo este peronismo que está en la Cámara Alta, que supo manejar él, pero también es de las huestes de te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero después me voy con los peronistas. Este es el pichetto. Entonces, nos falta la convención de la UCR. Conlustó a la cabeza, rompe, no rompe. Acompañan por ahora, como dice Cobos, como dice la gran mayoría de los radicales, acompañan a Cambiemos, pero pidiéndole muchos cambios. Se vienen las elecciones en Jujuy, donde se juega un bastión importantísimo del radicalismo. Se vienen las elecciones en Mendoza, donde Cornejo también pone su estrategia en juego. Entonces, tenemos muchísimo por delante antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, Cornejo, mismo Jujuy y su Gerardo Morales, ¿cómo van a jugar esos alfiles? ¿Los van a poner, en definitiva, van a dejar perder el capital de votos, como pasó en las nueve elecciones anteriores? ¿Va a perder el oficialismo? ¿O, como contrapartido, va a ganar cada oficialismo en su lugar? ¿Como pasó en Santa Fe, Chubut, Córdoba, ya sabés, Río Negro? Pero, eso es el panorama que se viene con un Cambiemos renovado, que le van a pedir cada vez más cosas, y el presidente diciendo, no hay plan B corta, el único candidato soy yo. ¿Solo? ¿O acompañando a un candidato radical? ¿O a un peronista? No sabemos. Final abierto. Escuchanos los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana.